En esta ocasión gracias por estar presentes La gente de Puebla, mira Tenemos a la gente de Puebla también de ese lado Ya empezamos a reportar con nosotros aquí en ese lugar La gente que nos acompaña desde Toluca Carajo, eh, de veras Gracias por estar presentes en esta noche Vamos a dedicarles uno de los temas Primero espacio de la Internación de México Viene por ahí la presencia también de Don Raúl Roca Sonido de la Changa en ese programa Estamos con los primeros saludos Estamos con los primeros números para empezar A disfrutar la organización Malosos hoy en la hora de nuestra Virgencita de Galúl, vamos a bailar No puede faltar este número que dedicamos Para toda la banda que se encuentra allí en el gabacho A toda la gente que se encuentra en Los Ángeles, California A la gente que nos acompaña desde Nueva York Vamos a bailar, dice La salsa La salsa La salsa La salsa La salsa Dice Es hecha corta Es herapitos La salsa Vamos a empezar a bailar Sabroso, sí señor El duero Cacher Allá en la colmena, sí señor Ya presentes Oye 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 que sabroso Al cañato de El canal de YouTube Los bailes de mi barrio Francisco Reyes Esa cosa Martín y Graciela Esta noche nos acompaña Yo te castigo Ajá Sigue tu rato Y con la familia Álvarez La salsa Y la mesa Se ve cuatro Y aquí estás son Los desengaños al corazón Ajá Y bailas comadre Ya tengo hambre No sé Oye Te viste y me dejaste Sufriendo ese cual dolor Esa me viendas Irresciables Hoy Te buscaré Un nuevo amor corazón Oye Que triste Son Los desenga La gente de Francisco Fuebla Oye Llegó el perico Saca Los amigos de los 18 Presentes Hoy Oye Que bonito Aquí iniciamos Mira que bonito Sao Para perra Con mucho amor Para del lado Ahora Y con ustedes El pianista Ahí va Que tiene la cara de Sí señor Vamos a hacerlo bonito Señores Hermita Zaragoza Sonido Cidad de San presente Hoy Fascinación ¿Quién? Fascinación Ahí Dale ese piado Dale ese piado Sabroso Sí señor Esa me viendas Para me encantan Tomás El tacoballo Ahí me están pensando También para César Para Richard El Galán Ciro Hermanos Luna Ese Terry Maracolín El Fecho Guaruzo Ese Cuise Y el Parra Venga el piano Esa noche Pero en México Adelante A la parte del barrio Ese cotorro Chacorta Malosos Primera sección Yo no lo cuente Por eso te digo ahora Vete no estaré triste mujer ¿Cómo dice? Oye que tristes son Los desengaños al corazón Ya nos acompaña mi carnal Jorge Allí en Chicago Sí señor De parte de su amigo Tomás Hoy ¿Qué cosa? Yo me despido Hoy Tú no estás Dice Pero Te voy tranquilo Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Carandero Tú sufrirás Tú sufrirás Tú sufrirás Porque tú sufrirás Y una casa buena Casa buena La goza Porque tú sufrirás Te voy, te voy, te voy, te voy Que tengo leo, leo, la, la Porque tú sufrirás Mira que esa buena Cava dice Que mira Qué rico Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás No se andas crudo, güey Se andas crudo Me cae que sí, ¿eh? Nada, de veras